Tierra de árbol de ébano mexicano, Ebenopsis ébano. El ébano es un árbol endémico del noreste de México, mayormente Tamaulipas y el extremo sur de Texas, así como Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Se le encuentra en toda la planicie costera de Tamaulipas, particularmente a altitudes menores a los mil metros. Su cultivo se ha extendido también en otras regiones, cultivándose en los ranchos principalmente porque proporciona buena sombra y forraje al ganado. Se le encuentra en toda la planicie costera de Tamaulipas, particularmente a altitudes bajo los 500 metros. Su cultivo se ha extendido en otras regiones debido a la acción humana, cultivándose en los ranchos principalmente porque proporciona buena sombra y forraje al ganado. Es un árbol que puede medir hasta 15 metros, por lo que no es adecuado para espacios pequeños. Su madera se utiliza en edificaciones rústicas rurales, como postes que dan forma a los cercados y para producir carbón de excelente calidad. Además, con esta madera se elaboran artesanías, mobiliario, mango para cuchillos finos e incluso es utilizado en construcciones marinas. De las flores de este árbol, las abejas producen una miel muy clara. Las semillas son utilizadas para elaborar harinas. También se consumen cocidas cuando están verdes o tostadas cuando están secas, como alimento o sustituto de café. Investigaciones recientes han encontrado que estas semillas contienen aproximadamente dos veces más proteínas que los cereales en una porción y al menos la mitad de las proteínas de la carne magra. Y se sigue investigando porque la semilla cruda puede ser considerada como una fuente potencial de alimento para humanos y animales. Esta especie, característica de la selva baja caducifolia espinosa que domina la huasteca tamaulipeca y la costa de Tamaulipas, también es muy apreciada por sus hojas y el uso en la jardinería. La caída de sus hojas coincide con la primavera, iniciando en el mes de marzo, por lo que es frecuente que se utilice la tierra de hojas de ébano para mejorar los suelos de los jardines o plantar nuevas flores en macetas y patios. Se le llama tierra de ébano a las hojas y semillas que caen debajo de los árboles y que comienzan a mezclarse con el suelo del lugar, formando un manto lleno de vida que se composta rápidamente, aportando nutrientes a nuestros suelos. Este árbol se reproduce muy fácilmente desde semilla, así que no te asombres si van creciendo pequeños ébanos espinosos en tus macetas o jardines. Puedes trasplantarlos en otro lugar si deseas conservarlos o triturarlos para nutrir el suelo de nuevo. Yo aproveché mi visita reciente al ejido Francisco Villa para traer un gran costal de tierra de hoja de ébano y la voy a utilizar en las nuevas jardineras para que no se compacte tanto el suelo y las raíces de las plantas puedan crecer con mayor facilidad. ¿Y tú? ¿Has utilizado la tierra de hoja de ébano? Escríbelo en los comentarios que me gustará leerte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!